Hola a todos, hoy nos encontramos en la playa de Poniente, concretamente la zona de la Cala. La zona de la Cala donde se han desarrollado los nuevos proyectos de obra nueva, edificios emblemáticos y que actualmente es la zona más demandada de todo el cliente que viene a vivir a Benidorm. Hoy concretamente vamos a visitar uno de los áticos más exclusivos de la zona. ¿Por qué exclusivos? Porque se encuentra en el residencial Coblanca 38, un residencial con apenas ocho vecinos y en donde nuestra propiedad ocupa toda la planta de arriba más la terraza. Vamos para allá. Bienvenidos. Hoy les presentamos un ático distribuido en 290 metros cuadrados, 3 dormitorios, 4 cuartos de baño, amplias zonas y nos encontramos en el hall. Un hall elegante y que por sus dimensiones ya nos hace imaginar el tamaño de la propiedad de sus espacios y su luminosidad. Nos encontramos en la zona social. Una zona social que debido al tamaño se distribuye en tres ambientes diferentes, además con salida a una terraza de 20 metros para disfrutar del exterior y de las vistas panorámicas al mar. Donde disfrutar de unas vistas excelentes de todo Benidorm. La terraza, la pieza protagonista en la mayoría de las propiedades en Benidorm y también de esta propiedad, se encuentra en esquina, con lo cual tenemos sol todo el día, además de profundidad y amplitud. ¡Gracias! ¡Gracias! El Master Bedroom se trata de otra de las piezas a destacar de la casa. Como veréis, vuelven a ser inusuales las dimensiones de la habitación, todo ello disfrutando de vistas laterales y frontales al mar. Además, cuenta con un cuarto de baño, con jacuzzi y una zona de vestidor. Como veréis, un estilo sobrio y elegante, distribuidores amplios, aire acondicionado centralizado para ambas alas de la casa, la zona social, la zona de dormitorios, suelos de mármol. ¡Gracias! 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 Nos encontramos en la terraza lateral de la casa, que nos conduce a la pieza más sorprendente de ella. ¡Seguirme! Aquí tenéis. Toda la cubierta del edificio es de uso privativo de la propiedad. Disponemos de cerca de 250 metros para disfrutar de cualquier actividad al exterior. Barbacoa, jacuzzi, todo ello en este entorno. El edificio cuenta con una piscina y una zona chill out para los escasos vecinos, muy agradable, con vistas al mar. Como habéis visto, un piso de lujo, o mejor dicho, un ático de lujo, al que no le falta el mínimo detalle, y que además cuenta con dos plazas de garaje cabinadas subterráneas. Si estáis interesados, contactad con nosotros. Ángel Lampol, que es Benidormo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!